A partir de la mostración de un material suministrado por la unidad de neuroanatomía aplicada, describimos los senos venosos durales. Estos son grandes sistemas colectores por los cuales se drena la sangre del encéfalo y los huesos del cráneo terminando la formación de las venas jugulares internas. Son desdoblamientos de las dos láminas de la dura madre y sirven como canales de baja presión para el retorno del flujo sanguíneo venoso hacia la circulación sistémica. Están cubiertos por endotelio y carecen de válvulas. Desde esta vista superolateral se marcan la línea media y siendo estos los impares, el seno sagital superior, el seno sagital inferior, continuándose con el seno recto y el seno occipital. Estos conforman la confluencia de los senos, dejando una gran impresión en el hueso occipital. Desde la confluencia, los senos transversos en conjunto con el resto de los senos pares y laterales, como el seno petroso superior, el seno petroso inferior, el seno fenoparietal, el seno cavernoso, el intercavernoso, confluyen en el seno sigmoidio y se abren a la formación de la vena yugular interna. Desde esta vista más próxima se señalan las estructuras nerviosas y sus relaciones, y en directa relación con la formación de la vena yugular interna se encuentran los nervios que la acompañan en su trayecto, el parque en el número 9, el 10 y el 11, del que podemos distinguir su raíz medular.